No coinciden políticamente con la CTA, ¿no es así? Exacto La CTA vino a nacer así como una necesidad imperiosa a los trabajadores de tener una representación Se elige a nivel nacional toda la conducción de la Mesa Ejecutiva Nacional y en todo el país, digamos En todo el distrito del país En Tucumán hay tres distritos Uno, el provincial, que me lleva a mí como Secretario General de toda la provincia Hay una sección regional oeste, que está encabezada como Secretario General, Walter Kermes Compañero del Frente Transversal Y por el este, el compañero Hugo Sánchez, que es de la FETIA Entonces, estas tres secciones se eligen una general provincial y dos regionales Y a mí me parece lo destacable es que por primera vez en la CTA Nacional y por primera vez en la provincia Con dos listas fuertes y con candidatos que estamos trabajando fuertemente hace mucho tiempo Se elige por el voto directo de los compañeros la representación de los trabajadores Esto es lo importante Yo creo que hay una distribución hecha de tal forma que favorece a una lista y a otra no Y la distribución del padrón en cada una de esas listas Nosotros la hemos recurrido, hemos planteado nuestro propio agrupamiento por urna Y esto todavía no se resuelve a esta hora Por la Junta Electoral Nacional Nosotros la presentamos a la provincia Eso se derivó a nivel nacional y aún al día de hoy A esta hora no está resuelto Lo que para nosotros significa un impedimento mayúsculo De todas maneras, estas son las reglas del juego Nosotros vamos a ir mañana a la elección Haciendo las reservas del caso Para poder reclamar en caso de que no se pueda plasmar el voto de los compañeros En el día de mañana Así que nosotros, el principal motivo de preocupación nuestro hoy No son los votos de los compañeros Que nosotros creemos que tenemos la gran mayoría de la voluntad de los compañeros de la CTA en la provincia Y creemos que mañana vamos a ganar si contamos los votos y tienen la posibilidad de los compañeros de votar adecuadamente La gente es de 35.000 afiliados De los cuales 22.000 están en San Miguel de Tucumán o el Gran San Miguel de Tucumán El resto se distribuye a lo largo de 96 mesas en toda la provincia La CTA, pero siempre había un grupo fuerte, una lista fuerte, el actual oficialismo Y algunas listas testimoniales, por así decirlo Que no ponían fiscales en toda la mesa Nosotros estamos proponiendo fiscales en toda la mesa El 50% de los presidentes de mesa de esta elección Cosa que está acordada a nivel nacional Y acá no se respeta tampoco, esto también lo quiero decir Y vamos a estas elecciones con la total convicción de que Nosotros por primera vez vamos a plantear una discusión a nivel nacional con un modelo que representa a Uruyaski Y todos estos gremios que están ahora en la CTA Perteneciamos a la CGT en un momento En el año 92 se decide un grupo de sindicatos, principalmente ATE y Cetera Favorece a una lista y no nos favorece, digamos No le da posibilidad de votar a muchos de nuestros compañeros Vamos a permitir que los fiscales de la otra lista acompañen a nuestro presidente de mesa Llevando la urna a la sede de la CTA, acá en la calle Moreno Esperamos que la otra lista también permita que nuestros fiscales también acompañen a nuestro presidente de mesa Trayendo la urna para que no haya ningún tipo de suspicacia Y que esta elección sea la más transparente posible ¡Gracias! ¡Gracias!